Y creo que esta desinformación está ejerciendo las dos cosas y está poniendo en severo riesgo a nuestra gente, en severo riesgo, porque yo estoy en la trinchera todo el tiempo, atendiendo enfermos COVID, es mi compromiso y bueno, un día te contaré la historia, pero cada uno de los que no vienen vacunados, que estoy internando y están internando mis compañeros, en el momento de argumentar el no haberse vacunado, te dicen, no, realmente no tengo un argumento sólido, o no pudieron o no quisieron o tenían miedo por lo que escuchaban en Facebook o estaban esperando a ver qué pasaba, pero no hay un argumento sólido y más cuando están literalmente boqueando con esa imposibilidad de respirar que da el COVID, realmente te dicen, por favor, ayúdame, te prometo que me voy a vacunar. Y esto, entonces, realmente lo antivacuna no se sostiene cuando el riesgo de vida es inminente. Mira, Luciana, acá Nick estaba preguntando qué tiene la vacuna contra el COVID. Bueno, yo le explico que los componentes son públicos. Puede entrar a la página del ANMAD, del Ministerio de Salud, donde figuran todos. Yo le quiero contar brevemente que hay estudios de Estados Unidos en el que habla que el 82% de las hospitalizaciones son en personas no vacunadas. Hay estudios de Europa en el cual demuestran porcentajes similares y tenemos estudios de nuestro país, en los cuales el mayor porcentaje es en no vacunados. Entonces, yo le quiero decir a la gente, no es solo vacunar. Yo creo que acá está faltando una política sanitaria que vengo pidiendo de las autoridades nacionales, de cada provincia y de la ciudad autónoma. Sí, tiene que funcionar la aireación y ventilación y el uso del barbijo. Es decir, políticas coordinadas. Pero no tengamos miedo a la vacuna. Tengamos miedo a no vacunarnos, que es el problema, Luciana. Y Tiste menciona un punto de los que yo recibí, no solo de las agresiones, sino tal vez de gente que me pregunta y me dice, Doc, ¿qué componentes tiene la vacuna? ¿Por qué no nos decís qué componentes tienen? Y en ese sentido a mí se me viene inmediatamente, y acá no quiero hacer polémica, pero quiero mencionar, hay gente que toma Herbalife, por ejemplo, o que compra cualquier medicamento. Realmente los médicos no somos los que tenemos que informar qué composición tienen los alimentos que consumimos, el Speed o el Monster o todo eso que consumen. Nadie se está fijando en el detalle. Y además sabemos que son aprobados, como dijiste, por el ANMAT, por la FDA. O sea, son cosas que los organismos que los tienen que aprobar ya lo hicieron. No es el médico que está tratando al enfermo el que tiene que explicar qué componente tiene. Exacto. Aparte, Luciana, yo te explico una cosa. Las personas que se ponen siliconas, o el Botox, o los componentes de las gaseosas, los colorantes, los conservantes, los edulcorantes, el que fuma, el que toma alcohol, todos estos componentes son nocivos, el smog, las ondas electromagnéticas de los celulares. Es decir, hay una agresión permanente que tenemos contra el cuerpo. Entonces, ir contra la vacuna. Y yo les voy a dar un detalle nada más. La vacuna contra la fibra amarilla que nos damos, o que se dan, yo no me la he dado para ir a Brasil, o para ir a Asia, a Malasia, a viajar, tiene mayor riesgo, ¿sí? Que cualquiera de las vacunas contra el COVID que se está dando. Entonces, no busquemos cosas donde no las hay. A futuro, obviamente que todo acto médico tiene un riesgo. Pero es mucho más riesgoso no vacunarse que vacunarse. Y, indudablemente, se está demostrando esto en todos los estudios. Y los que te atacaron a vos, son antivacunas o militan nada más que la vacuna de Pfizer. Y yo les voy a dar un detalle. Yo no quiero la vacuna de Pfizer en menores. Pero les cuento algo. La vacuna de Pfizer en menores tiene una modificación con respecto a la que se aprobó en los estudios. ¿Por qué? Porque como se va a dar en centros de salud, en pediatras y en farmacias, le cambió la fórmula para que durara más con el tema de la refrigeración. Y esto la gente no lo sabe. Y esto es un marketing muy grande detrás de una vacuna que funciona bien como funciona Sinopharm, Luciana. Bien, en este sentido te voy a pedir tus palabras porque yo te he escuchado en casi todos tus vivos y si no lo enganchan el vivo, miro tus muros. Invito a los que nos están hoy escuchando que busquen tu muro, que realmente sos un gran comunicador. Yo te pido que les expliques brevemente a los neuquinos que te están escuchando hoy ¿Cuál de las vacunas es mejor? Y acá ya sé lo que vas a decir. ¿Y por qué hay ciertos mitos en una u otra vacuna? ¿Y cuál es la vacuna que deben aplicarse los neuquinos? Mira, yo le cuento a la gente primero que lamentablemente en nuestro país se politizaron las vacunas y esto yo hablo de salud, no hablo de política partidaria. La realidad es que todas las vacunas están resultando ser seguras y eficaces. Inclusive, hace un tiempo, hubo muchos que criticaban la combinación de vacunas. Y hoy se está viendo que la vacuna es segura y eficaz y la combinación está dando más protección. Yo quiero dar el ejemplo de Israel. Israel está entrando en una cuarta dosis de vacuna de Pfizer. Y yo digo, ¿estoy de acuerdo? No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que con tres dosis tenemos una importante protección que después es duro tendremos que ver si hay que dar otra dosis más. Pero no sirve hiper vacunar. Como es riesgoso no vacunar, es riesgoso también inmunizar por demás. Entonces digo, ser cautos. Y yo digo, todas las vacunas son seguras y eficaces y la posibilidad de efectos adversos es muy baja. Se dieron más de 9.500 millones de dosis de vacunas en el mundo. O sea, 8.000 millones de personas, no todos han recibido una dosis, pero entre una, dos, tres dosis. Y la presión de efectos adversos es muy baja, Luciana. Entonces, para que la gente entienda que hay más posibilidades de tener un trombo, de tener un problema cardíaco, de tener un problema de salud grave por tener COVID, que por vacunar, no quiero asustar. Quiero comentar, porque también hay que saber que no nos vamos a morir todos de COVID, que la incidencia sigue siendo baja, pero nos colapsa el sistema de salud, aparte de la presión que están teniendo todos los que están en guardia, que realmente esto la gente no lo sabe. Así como lo decís, es como lo sentimos. Y quién es la tercera ola que nos toca vivir, cuando nos planteamos lo que viene, lo que se viene, y sabemos que va a ser así, indefectiblemente, sentimos ese peso en el cuerpo, como esas sensaciones de no ganas de algo, porque sabemos que es muy triste y muy duro. Y en este sentido, nuestra gente sabe que tenemos un sistema de salud totalmente debilitado, totalmente dejado de lado en cuanto a las prioridades, y los neuquinos entiendan a lo que pasamos en la segunda ola, que otro día también te contaré, que fue la poca posibilidad que tuvieron muchos porque quedaron tirados en los pasillos de los hospitales, en los pasillos de las guardias. En este sentido, yo lo que estoy intentando, pero con todo el alma, es que en estos días se vayan a vacunar. Y decirles que dos dosis no son suficientes, porque la mayoría de los neuquinos que se vacunaron con dos dosis pasaron ya más de cinco meses desde esa última aplicación. ¿Nos contás de esto, de las dos dosis, Doc? Bueno, lo primero que quiero decirle a la gente es tener tranquilidad, ¿por qué? Porque la vacunación va a ser progresiva en base a las posibilidades de todo el país, de Neuquén y de cada provincia y de la ciudad de Buenos Aires. Dos, nos protegen. Ahora, ¿se va a una tercera dosis? Sí, en forma gradual. Yo le quiero decir a la gente que lo que se estudia es la generación de anticuerpos que llamamos inmunidad moral, pero lo que no se estudia es la memoria inmunológica. Es decir, los anticuerpos son los soldados que tenemos para defendernos en primera línea. Y estos nos dan las vacunas. Con el paso del tiempo, como bien decimos Luciana, va bajando la... Pero también mejora la calidad de protección. Y la memoria inmunológica, que es lo que no se dosa, porque es más complicado, necesita otra tecnología y es difícil, digamos, en una pandemia, son... La memoria que yo tengo, entonces cuando tengo con el COVID, dicen, ah, si yo este virus me voy a defender. Y empiezan a actuar para defendernos. Entonces, eso como no se dosa, hoy damos esta tercera dosis. Pero dos dosis dan protección. Tres dosis, estadísticamente, mejoran mucho más. Y ahí vamos a parar por ahora, siguiendo con vacunas, airear y ventilar todo, usar el barbijo y responsabilidad de la sociedad para cuidarnos, que es lo importante. ¡Gracias! ¡Gracias!